¡Suscríbete al canal! 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 Se da nuevamente ese chispazo y fue aproximadamente como en marzo del 2012 cuando decido emprender. La primera manera en cómo emprendí fue buscando un local y extrañamente me encuentro al momento de buscar, buscando el local en internet y en el periódico y etc. Me encuentro que se traspasa un restaurantito, le alarro el traspaso, ya estaba adecuado el punto y empiezo con puro servicio a domicilio. No puse primero lo que es una sucursal, sino primero en mi carrito. Pues yo empecé a darle con el servicio a domicilio, yo volanteando, yo yendo a las oficinas a levantar pedidos, yo entregando el producto, yo cocinando al mismo tiempo. Y así fue como arrancó. Yo creo que eso es muy padre porque la mayoría de los firmantes que nos dicen, oye, consumir local es un chingo dinero. Oye, y necesito empleado. Y es cuando se puede empezar desde poco, desde poquito decir, oye, pues yo me voy a aumentar la contabilidad, yo me voy a aumentar el producto, el cocinado, el enviarlo, el comercio. Y estás pensando, y estás pensando de una manera, estás pensando de una manera muy, muy mundana, por así decirlo. Actualmente a todos los estratos sociales, independientemente desde el más bajo hasta el de más arriba, la gente quiere emprender, pero trae una idea de emprender, pero sin hacer mucho. Y es complicado, o sea, lo vemos, lo vemos traducido ya en los nuevos modelos de negocio, que los nuevos modelos de negocio son una comercialización de algo de manera, pues, cibernética. Por un lado, a través de la web o del e-commerce, o la otra viene siendo el que emprendes, pero dejas a una persona encargada, no atiendes lo que es el concepto, no lo entiendes. Y hay unas bellezas de conceptos que se desploman, porque en alrededor de 5 o 6 meses, que no los puedes llegar a entender, porque tanto, digo, hablando de la parte gastronómica, tanto son deliciosos, como la parte ambiental es muy acogedora. Este, pero bueno, los números son muy fríos, este, y bueno, en el gremio en el que yo me encuentro, este, literalmente los centavos o gramos o mililitros, este, son impresionantemente valiosos. Tienes que estar muy enfocado, bastantes tropezones de inicio, bastante. ¿Cuáles crees que fueron los más fuertes y que tuviste solucionados? La sociedad con un primo, de inicio. ¿Te asociaste con un primo primero? Este, sí. ¿Y estuvo fuerte entonces ahí en un problema? Estuvo, este, a, 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 a punto de, a punto de balazos. O sea, estuvo a punto de, este, destrozarnos el uno al otro. Ya. Entonces, fue un inicio adicional de que arrancar un negocio es muy complicado. Ahora, ahora, pues échate el trompo a la uña de que a los dos meses se baja del barco, quiere su dinero de vuelta. Este, y empieza una, eh, una, de una tras otra de llamadas y de visitas de su parte con presencias muy incómodas que no te dejaban enfocar. Sí, no te, no te dejaban enfocar, pero bueno. Eso, lo de los socios es muy, muy importante. Lo hemos tocado con otros emprendedores aquí que nos dicen, oye, el asociar es como casarte, cabrón. Y ahí va a estar día y noche el socio. Literal. O sea, si no le gusta va a estar encima de ti y si tú le gustas ahí tú vas a estar encima de él. Entonces, es algo muy complejo que, que yo creo que una recomendación buena es decir, oye, antes de asociarte, ¿con quién me voy a asociar? ¿Qué va a poner él y qué va a poner yo? Lo más, lo más tranquilo para poder llegar prácticamente a un final o feliz o dramático, pero con una, eh, con una disruptiva sin, sin tanto, sin tanta fricción. Bueno, pues es la parte oficial. Creo yo que un documento es, eh, lo que al final de cuentas te puede mantener con los dos ojos cerrados al dormir o los dos ojos abiertos cuando existen, eh, por así decirlo, promesas o cuando existen, eh, desafortunadamente debilidades de conocimiento y escuchas a un amigo que te dicen, hijo, este, por este lado, te puede hacer esto, híjole, por este lado te puede hacer lo otro, etcétera, etcétera, todavía es más complicada la parte, eh, la parte de sociedades, eh, es un documento que yo siempre he recomendado leer y leer y leer y leer y no afirmarlo hasta no entenderlo. Bueno, platícame del miedo, porque ese es uno de los temas que la mayoría de la gente joven pasa, digamos, también al momento de tener un negocio, el miedo del fracaso, el miedo de cómo me va a ir, el miedo que la gente me va a criticar, el miedo de que, ah, voy a perder mi dinero. Claro. ¿Tú tuviste ya hasta tener ese miedo? Ah, bastante, pero creo que encontré ya la fórmula, la ecuación. ¿Cómo, cómo lo haces? Para mí. Yo deduje lo siguiente. Primeramente, bueno, este, al momento de emprender, nosotros tenemos la mala costumbre de siempre estarlo publicando, previo al emprender. Y yo me puse a pensar un día y yo dije, bueno, vamos a quitarnos el miedo de la siguiente forma. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando yo fracaso? A uno lo que le preocupa es el techo, a uno lo que le preocupa es la comida, pero hay algo más importante, que es el miedo a devaluar esa constante de actividad social o de modus vivendi que tiene uno. Y creo que esa es una de las maneras en donde tú dices, oye, pues qué es lo peor que puede pasar. Existe el otro miedo, ese es cuando empiezas. Entonces, existe el otro miedo, que es cuando ya tienes, cuando ya está en marcha. Entonces, ese miedo ya es mucho mayor, porque ya gente depende de ti. En el primer proyecto no había gente dependiendo de ti. En el segundo proyecto ya tienes N cantidad de empleados en tu organigrama, una toma de decisión endeble, pues puede hacer que se la dé la cosa y la dé a no se la cosa, pero vaya, se te vienen todavía más problemas. Entonces, bueno, la frase del failing to plan is planning to fail, pues es como que una sugerencia y recomendación que de todo modo estás exento del fracaso o de alguna situación que te pueda llegar a impactar. Pero miedo, vaya, todos los días. Sí, entonces una es, la receta que tú encontraste para quitarte el miedo es una, pensar, pensar, decir, si no jala, como que ya tengo en donde vivir. Exacto. Que me ayuden, que me, a familiares, primos, amigos, que me impulsen a darle para adelante. Y también por eso quedar bien con tus antiguos jefes. Sí. Para que si no te funciona, este, pues vaya, dice, dice la frase, ay, viene el perro arrepentido, pero pues ni modo, de todos modos ahí tienes una, una copachita, un lugar, pues en donde te pueden dar. Así, pues, así lo. Y para empezar a ganar y no traes. Exactamente. La cosa es, es el miedo de decir, adiós, si estás, te hago a un lado porque me siento seguro, hay gente detrás de mí. Así es. Y te doy con mi empleado, con mi empleado, empleador anterior, que me puso a dar chamba, y decir, órale, adiós, a un lado, y me pongo a chambear, para no pensar en el miedo, ¿no? El, el arrancar una, una marca o un proyecto de manera egoísta, pues es lo que yo jamás recomendaría. O sea, es por eso que siempre, los tamus de no relacionarte con tus empleados, vaya, yo creo que eso ya puede ser a niveles, este, bastante macros, pero a niveles micros, este, tú, prácticamente tu empleado viene siendo tu mejor amigo, es con quien convives todo el día, es quien, este, te puede estar cuidando, la retaguardia, es a quien debes de desarrollar para poder expandirte, porque, este, hay un restaurante en Zapopan, que es muy, 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 muy exitoso, este, y una vez me tocó escuchar, yo no fui la, el que le hizo la pregunta, al dueño y le dicen, oye, ¿por qué no pone, este, una sucursal en, en Guadalajara o, o en los altos? Este, y el señor responde de la siguiente manera, es que lo que pasa es que yo no me puedo multiplicar. Entonces, me quedé pensando y yo dije, acá hay, este negocio, sin el señor, pues no funciona. ¿Qué, qué puedes más recomendar para los nuevos emprendedores, para que lleguen a tener un poco más alcance al éxito o que perdure más en la empresa? ¿Qué? Dime tres, que tú digas, estas tres, para mí fueron clave, para ahorita seguir a mi año. El vale madrismo, en resumen, el vale madrismo es, como significado en este punto, es el tema de, el que dirán, es el tema de, me vale madre quedarme sin amigos, este, me vale madre no ir a ese concierto cuando yo prácticamente era una persona muy afina a, a eventos sociales, este, esa puede ser la, la primera, es el, es el, es el sinónimo de sacrificio, por así decirlo. La segunda, que es que el dinero no construye negocios. Todo mundo siempre tiene ese cliché de decir, no hombre, pues con qué lana me lo pongo y cómo le hago. Dinero es lo que menos se necesita. O sea, la parte más tangible y más cuantificada que puede tener una persona al momento de, este, querer emprender una, una idea, viene siendo la misma idea. Eh, y bueno, esto, esto yo lo comento porque es, es tan vicioso, esa, ese protocolo que tenemos de siempre andar divulgando nuestras cosas y todo, que finalmente que si lo divulgas, no, no quiere decir que alguien, por un lado, por la derecha que vaya a robar la idea, sino, si lo divulgas, por otro lado, te puede salir un socio o un impresionista. Entonces, lo menos que se ocupe el dinero. Y, eh, la tercera, sinceramente, es la parte de actualización. Yo soy muy creyente de, 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 de que la actualización, o sea, el estar en un, en un estudio constante de mercado, no, no haciendo lo que los demás están haciendo. Al contrario, haciendo un análisis de lo que los demás están haciendo y buscando diferenciadores. Vaya, pudiera manejarse más que como actualización, más esos diferenciadores, esos pequeños detalles que hacen, eh, la lealtad, por así decirlo, en la, en la, en la, en los clientes. Ah, porque están los intangibles también, como lo que puede ser la, la amabilidad. Puede ser un diferenciador al momento de tu pedir a domicilio, a un restaurante, y siempre te, te, te contestan de una manera muy jovial, muy amable, muy, este, muy relajada, muy simpática, a la persona que, pues, prácticamente, este, se nota que, no solamente ese día, ha tenido un mal día, sino que, así es la persona de los 375 días del año, está, este, pues, amargada, ¿no? Este, y le perjudica la marca. Muchos jóvenes que no saben cómo hacerlo al principio. Es, es, es un pedo muy grande, güey. Sí, sí, sí. Porque, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito 10 millones, no, güey. Oye, pues, necesito, pues, tener todas las recetas hechas, pues, tampoco, porque empiezas a empezar con una, oye, no, pues, que necesito ya tener el mejor empleado, el mejor socio, pues, tampoco, güey. Sí, sí, sí. Es algo que, que necesitamos quitarnos ese tabú de la cabeza. Sí. Para, para decir, oye, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo le han hecho otros? Para yo empezar a copiar aquí algo, copiarme acá otra cosa, y empezar a hacer un rompecabezas para que alguien diga. Órale, me abierto a los pedazos. Esa es. Bueno, Ricardo, pues, muchas gracias. Van a venir tus datos aquí abajo, este, en las redes sociales de Mr. Brown. Todo porque alguien te quiere contactar por cualquier cosa. Sale perfecto. Que te marquen ahí, que te manden un mail. Muchas gracias, a todos los cibernautas. Ya ven, compartan, denle like, comenten, difundan, denle a sus amigos. Pues, la cosa es que nos, nos unamos y que nos compartamos conocimiento, pues, para, para salir, ¿no? Salir, por supuesto. Va, todos ya saben. Muchas gracias por todo. Salud y éxito. Oye, mi amor, de repente entró al cuarto, y no, hombre. Ah, la madre, sí, cierto. Luego, ¿cómo comemos? Cibernautas, los quiero invitar a que compren mi nuevo libro, se llama Exitosamente. Son 10 pasos de cómo convertir una idea en realidad. Lo pueden comprar en la página de internet y les llega gratis a su casa. Entonces, ya saben, para emprender exitosamente. Salud y éxito.